Estudio de esta reforma que estamos ahorita y empezamos a ver la reforma del 2015, la que va a llegar. Nosotros hace como unos 12, 15 años ya lo pusimos en práctica y pudimos analizar algo. Recordarán ustedes de sus papis, o cuando éramos pequeñitos, haber tenido estos libros, se llamaban los libros de la patria. Bien, estos libros son los mismos que los libros de la patria, son los mismos, nada más que ya hay otros acontecimientos, porque hay otras guerras, hay otros cambios climáticos, movimientos sociales, etc. Y esto trae coloritos y otro tipo de papelito. Aquellos libros eran de papel o evolución. Bueno, es por eso que ustedes escuchaban o siguen escuchando argumentos de nuestros padres y de nuestros abuelos que dicen, la escuela de hoy ya no sirve para nada. Antes de verdad aprendíamos. Cuando nosotros salíamos de sexto, con lo que nos enseñaban, podíamos desempeñarnos en la vida. ¿Por qué? Porque estos libros servían, porque la escuela formaba para la vida. Ahora, ¿qué pasa? Muchos de nosotros nos sentimos un poco rebasados por las FICS, ¿no es cierto? Pero decimos, es que los niños lo manejan mucho mejor, no se digan los muchachos en secundaria. Pero, ¿por qué nosotros en el primer año, principalmente, estamos recurriendo a trabajar un rompecabezas, un dominó? Esos también son recursos muy importantes, porque esto tiene mil ventajas, pero tiene una desventaja. ¿Cuáles, maestros? ¿Les ha pasado? Que no interactuas, o sea, que no interactuas con la marquilla. Pues sí, lo vemos con la información, sí, es una desventaja. ¿Otra desventaja? ¿Les ha tocado dar una clase con esto? ¿En la computadora? Sí. ¿Y cuál es la desventaja? Es que si no se maneja bien la información, se pierde. Es muy amplio. Es un universo que requiere de una competencia para la vida, que se llama el manejo de la información. ¿No les ha pasado que empiezan con una cosa y terminan chateando con quién sabe qué? Sí. Porque se fueron, se fueron, se fueron la información. Pero hay algo bien sencillo, bien sencillo, que está aquí. Nada más no hay luz y no tenemos recurso. Pero nosotros tenemos todo este recurso aquí. Y entonces es muy importante sacar, extraer todos los formatos de informática y poderlos insertar en nuestras clases. Pero definitivamente sí tenemos que movernos, sí tenemos que escuchar, tenemos que hacer que los niños vean, que hablen, que se muevan, que sientan. Entonces tenemos que recurrir a los canales de aprendizaje. Son tres universales. A ver, las clases de didáctica y pedagogía. Los niños pueden, o los alumnos pueden ser visuales. Pueden ser auditivos. Y pueden ser inestésicos. Entonces, aquí no es una simple columnita de escribir que voy a ocupar una hoja blanca y un recorte de revista y un disco de las canciones de Cricri o el libro del acervo del Buencon de Lecturas. No es tan simple este recurso. ¿Hay servicio de USAER aquí? Pues para las maestras de USAER, los profesores de USAER y los maestros de Educación y Física, es muy importante esto porque aquí estoy haciendo mi adecuación. Si estoy usando en ciclo media, entonces tengo que ver para el que es auditivo, para el que es visual y para el que es en estésico. Aquí es donde voy a hacer mi adecuación. Tengo que considerarlos para entonces cumplir con dos cosas que marcan la reforma y la educación actual, que es atender la diversidad y la inclusión. Bueno, ¿no tenemos a los niños especiales con nosotros ya? Sí, sí. Bueno, ellos también necesitan aprender, ellos también vienen a aprender. Y en esta columna podemos hacer las adecuaciones. Si un pequeñito tiene graves problemas visuales, bueno, pues aquí le voy a sacar sus fotocopias en grave, se las voy a amplificar, o el que es tibestésico le voy a dar cuentitas, le voy a dar cositas para que pueda entender las cosas, aprender las cosas. Entonces, no es una columna muy simple. Ahora, aquí tenemos actividades, conocimientos y habilidades. Antes, nada más les llamábamos actividades. Ahora, elegantemente conforme a la reforma, les llamamos conocimientos y habilidades. Y este cuadro es la planeación. Esto. Ahora, ahorita lo vamos a llenar, pero aquí va a haber algo muy importante que se llama vinculación, que no podemos confundir con una transversalidad. Ya en la vez pasada hablamos de transversalidad y vinculación. Sí. ¿Sí? ¿Y lo recuerdan o lo recordamos? Lo recordamos. Lo recordamos. Bueno. Vinculación es este arte didáctico que vamos a realizar hoy. Debería todo esto, todos estos aprendizajes esperados, hacer una ensaladita que lleve el control y la planificación de tiempos, de espacios, de recursos. Es una mezcla que vamos a hacer. Por medio de la vinculación. En la vinculación vamos a considerar. Si metemos español y de español brincamos a círculos naturales y nos regresamos a matemáticas y volvemos a utilizar español. Y ahora nos vamos a evaluación física y vemos algo de geografía y después de formación cívica y ética con uno o dos recursos. Por eso les decía que los recursos no es una columna simple, porque a lo mejor yo llevo y con un poema desarrollo todo esto. A lo mejor llevo y con una canción de educación artística, con una canción veo todos. A lo mejor hago un planteamiento matemático y veo todos. A lo mejor traigo un crono de un crono de un paisaje y veo todos. Esa es la vinculación, donde con uno o dos recursos o una cantidad de recursos de alguna asignatura, yo veo todas, me metan todas. Y entonces esa es la importancia de saber manejar todas estas asignaturas, yo lo llamo un arte, el arte de vincular totalmente la práctica y la pedagogía, totalmente lo que sabemos hacer los maestros en un espacio de ocho de la mañana a doce y media del día. Eso es la vinculación, eso es la vinculación, eso es la planeación, si yo doy una planeación, si yo hago una planeación para darme clase, para que los niños aprendan y digo mis 50 minutos de español, mis 50 minutos de ciencias naturales, mis 50 minutos de ciencias naturales, y aquí les digo, saquen su libro y su cuaderno de español y veo un buen curso. Y les digo, guarden todo lo de español y ahora saquen lo de matemáticas, hoy ya son las diez, ahora saquen lo de naturales. Y voy fraccionando como hablando de cosas diferentes, esto no es competencia, eso no es competencia, eso no es competencia. ¿Por qué? Porque nosotros no, cuando hablamos, no hablamos solamente de poemas y de literatura y de cosas de español, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros utilizamos el lenguaje para...